¡Ya voy, ya voy! ¡Por Dios, qué prisas! Pero bueno, hijo... Mamá, me voy a Barcelona. Deseame suerte porque a lo mejor vendo una nueva novela. ¿A Barcelona? Sí. ¡Qué alegría más grande! ¿Y la abuela? ¿Dónde está la abuela? Se ha ido con don Freilana, el médico, que ya sabes que don Freilana... ¿Sabes dónde guarda el álbum? ¿El álbum? Sí, el álbum, el de las fotos antiguas. Pues está en la cómoda, como siempre. No toquetez nada, ¿eh? Que ya sabes que no le gusta. Por Dios. ¿Te vas a llevar esta bolsa de deportes a Barcelona? Sí, mamá, me va. Voy, voy con el día. Una suerte de España. Pero si tiene un siatito. Tiene a la abuela, que lo voy a guardar como un tesoro. Como un tesoro. ¿Qué vas a ir con estas pintas? ¿Qué pintas? ¿Cómo que qué pintas? Mamá, llevo zapatos, cartoncillos, camisa. ¿Qué pintas? La camisa toda arrugada, anda, quítatela. Quítate la plancha en un momento. Mamá, se me va a arrugar sentado en el avión. ¿Qué más te da? Y esa chaqueta está llena de pelotillas que ya te lo he dicho. Soy autor, no notario. Puedo llevar pelotillas. Adiós, mamá, deseamos suerte. Deja de dejarnos tuppers, por favor. Hijo, qué tonto eres. Hijo, qué tonto eres.